Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Yucatán más de 360 mil trabajadores deben recibir el pago de utilidades durante este año. El delegado del trabajo en el Estado, Ricardo Béjar Herrera, informó que este pago es obligatorio y que los trabajadores deben recibir esta prestación en tiempo y forma. Recordamos a todos los patrones que están dados de alta como personas morales, ellos tienen hasta el 30 de mayo para pagar las utilidades y las que están dados de alta como personas físicas tienen todo el mes de junio para hacer el pago correspondiente. Aquí de acuerdo a la declaración fiscal que hayan llevado a cabo, el reporte de las utilidades que se hayan presentado, el 10% que corresponde será dividido entre los trabajadores. Los únicos trabajadores que están excluidos de este pago son los trabajadores domésticos, directores y gerentes generales. Señalo que las empresas de nueva creación en su primer año no están obligadas a otorgar este estímulo. De llevar a cabo este pago de utilidades que es un estímulo para los trabajadores por la aportación que están llevando a cabo dentro de la empresa, por el fortalecimiento de la productiva que llevan en cuanto a ello y desde luego es parte de una justicia social, laboral que llevan a cabo, que se den derecho a estos trabajadores de una aportación extra al salario que les corresponde. En caso de que los patrones no cumplan con esta obligación, podrán recibir multas de entre 250 a 5.000 salarios mínimos por cada trabajador, de acuerdo con la unidad de medida establecida. Con imágenes de Irving Pérez e información de Frencelipat, Notivision.